Dándote las gracias, Géraldine, por haber compartido conmigo 10 años de nuestras vidas. El galán más ojo alegre de todo México está nuevamente soltero. Nos referimos al actor Gabriel Soto, quien el mes pasado anunció su separación de Irina mediante un comunicado en sus redes sociales. Tras cinco años de relación, Soto fue quien decidió romper con la actriz rusa, pues ésta declaró no haber estado enterada de esta triste noticia. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté. Dejando a Soto soltero nuevamente y abierto para comenzar o jugar con alguna nueva mujer o jovencita. La primera víctima que fue señalada fue la actriz argentina Cecilia Galeano, quien fue su coprotagonista en la obra El Precio de la Fama. Ambos fueron vistos muy juntitos tras la presentación e incluso el mexicano pasó la noche en casa de Galeano. Pero Cecilia al parecer ya pasó de moda, pues a Gabrielito le gusta lo clásico y como en los viejos tiempos fue visto muy cariñoso junto a su ex esposa, la actriz Geraldine Bazán. A principios de junio, las especulaciones de una posible conciliación entre estos dos surgieron. Esto fue tras una foto compartida por Geraldine en sus redes sociales, celebrando la primera comunión de su hija Miranda. Se puede apreciar a una familia feliz, los cuatro juntos, Geraldine, Gabriel y sus dos hijas. Sobre todo la cercanía entre los padres, pues se ve como Soto abraza a su ex mujer, avivando así la esperanza de que volvieran a ser la pareja que antes eran. Pero como bien ya sabemos, este matrimonio terminó muy mal. Para empezar, la culpable de que Soto y Geraldine rompieran con una relación de años fue Irina Baeva, esa misma que ahora sufre por Soto y dice aún amarlo. Además, Rosalba Ortiz, la madre de Bazán, declaró para Univisión que no cree que su hija regrese con su ex yerno. Hacían una bonita pareja, pero yo creo que si Geraldine hubiera pensado eso, no se hubiera divorciado. Se hubiera esperado a que él viviera su affair. Fue lo que dijo Ortiz respecto a la posibilidad de que entre su hija y Soto haya una reconciliación. Y no la culpamos, señora, pues Geraldine salió muy lastimada de esa relación y sabemos que si se vuelve a enredar con Soto, no hay quien la saque de ahí. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿Crees que estos dos vuelvan? ¿Será que Geraldine apapachará a Soto luego de su ruptura con Baeva? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que hacían una linda familia? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.